Bienvenidos al programa musical de mi carpeta al corazón, la mejor selección musical al estilo único de Iris Yolanda Sintrón. Hola amigos y amigas, un honor poder compartir con ustedes un compendio musical más a quien de mi carpeta al corazón, el único medio dedicado a promover lo relacionado al bolero y la música de trío a voces y guitarras en Puerto Rico, la isla del encanto. Les saluda esta, su servidora de siempre, Iris Yolanda Sintrón. Bueno y hoy les voy a compartir un compendio musical muy especial porque está, mire, en el marco de una celebración muy importante para todos los amantes y seguidores y seguidoras de esta música tan hermosa, de estos artistas, de este género. Y me refiero, por si no lo saben verdad, pues les comparto que la ley número 190 del 24 de agosto del 2000 establece que el 8 de mayo de cada año se conmemore y celebre en Puerto Rico el natalicio y la obra artístico musical de Felipe La Voz Rodríguez. Pues imagínese nada más y nada menos que de esa gran leyenda puertorriqueña. Así que de mi carpeta al corazón, pues le quiere compartir un pequeño compendio musical y digo pequeño porque si fuéramos ciertamente hacerle honor y rendirle tributo a lo que son, o sea, los cientos de éxitos de Felipe Rodríguez, pues mire, yo tendría que hacer, digamos, no uno, tendría que hacer 12, 15 ediciones, ¿verdad? 15 compendios musicales. Pero bueno, quise recoger ese ramillete de melodías, algunas de las más conocidas y compartirlas aquí con ustedes. De hecho, les invito a que busquen en la página, ¿no?, de micarpetalcorazon.org una entrevista en video que yo realicé una reseña más bien en el año 2019 sobre la vida y obra de Felipe Rodríguez y entrevisté. Tuve el honor de entrevistar a su hermano, el licenciado José Rodríguez, quien nos compartió muchísima información sobre el artista, así como también el músico y reconocido requintista Roberto Villafañe, que en algún momento también perteneció al trío Los Antares. Así que está, mire, si usted no la ha visto, está la Marte Interesante, búsquela. La entrevista, ¿no?, creo que se llama en honor a Felipe Rodríguez, la puede poner ahí en el search y le aparece la entrevista y la puede disfrutar. Bueno, vamos a comenzar entonces con este compendio musical en honor a Felipe La Voz Rodríguez, dentro del marco de la celebración de que el 8 de mayo, que él nació de hecho un 8 de mayo, por eso se conmemora su natalicio, y se celebra su legado musical. Comencemos en esta edición con una de mis favoritas, Corazón Herido. Yo soy un turbio corazón que va querido, entre las sombras del dolor empecinado, y entre las copas del licor busco el olvido, de aquella boca debe estar desenfrenado. Cuando recuerdo aquel amor que se ha perdido, oigo su risa de cristal desesperado, por eso tengo que dejar como he dejado, en la taberna mi corazón. Bebe conmigo, la vida es traicionera, las cosas que te esperan, jamás tú lo sabrás. La vida viene, su velo misterioso, y el hoy dichioso, mañana llorará. Bebe conmigo, la vida es pasajera, goza lo que te queda, si no te pesará. Goza la dicha, goza la dicha, que surja en tu camino, que tu destino, tal vez te cambiará. Porque en mi vida, mil sueños, lisonjero, por su cariño, que fue quien me perdió. Duelen las sombras, a ver cuánto la quiero, bebe conmigo, por mi dolor. Si alguna noche me ven en la cantina, con mi guitarra que no me abandonó, Deja que cante mi angustia peregrina, que así es que llora mi corazón. Bebe conmigo, la vida es pasajera, goza lo que te queda, si no te pesará. Goza la dicha, goza la dicha, que surja en tu camino, que tu destino, tal vez te cambiará. Si alguna noche me ven en la cantina, con mi guitarra que no me abandonó, Deja que cante mi angustia peregrina, que así es que llora mi corazón. Desde un eléctrico hospital, donde se hallaba internado, Casi agónico y rodeado de un silencio sepulcará. Con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizás con esfuerzo no, Desde sus lechos sombríos, un enfermo amigo mío, esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibir la presente, Que hayas bien y que la suerte, te acompañe donde quiera. Por mi parte mal pudiera, decirte que estoy mejor, Al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho abyecto, Yo soy un pobre esqueleto, que a mí mismo me dorró. La carta es para decirte, de que si querés algún día, Vení a ser mi compañía, tú que tanto me quisiste. Estoy tan solo y tan triste, que lloro sin contenerme, Ya nadie suele quererme, todo se muestra en impío, De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Hoy yo te doy la razón, y veo en mi soledad, Que esta llamada amistad, es tan solo la ilusión. Cuando uno está en condición, si el amigo se agrané, Pero si el destino cruel, hacia la misma nos tira, Vemos que todo es mentira, y que no hay amigo fiel. Cuando aquí yo me despido, y al poner punto final, Recibo un abrazo leal, del que siempre te ha querido. A tu mamá que no olvido, también mis recuerdos vales, Mucha de emoción mostrarle, y de caricias por mala, Tú que la tenés cuidarla, si supieras cuanto vale. Y he vuelto amigo y ansioso, por aquel amigo leal, Penetré en el hospital, cabipajo y pesaroso. Me dirigí silencioso, al lugar donde sabía, Que su leño encontraría, mas hay ni bien lo encontraré, Asombrado me quedé, al ver su cama vacía. Y ahora nos vamos con una favorita de todos los amantes, De Felipe Rodríguez, del bolero, del bolero tango, De la música de trío a voces y guitarras, Me refiero a la última copa, Esa hermosa canción de la autoría de los argentinos, Francisco Canaro y Juan Caruso. Dicho sea de paso, esta canción marcó ese comienzo, ¿no? De la carrera de solista de Felipe Rodríguez. Y también cabe destacar que la grabó ese gran cantante argentino, Famoso, Carlos Gardel. Vamos a escuchar a Felipe la voz Rodríguez, Interpretando la última copa. Una canción, mire, como que compuesta, Si la mente no me traiciona, a finales de los años 20. Creo que fue en 1927, y en mi opinión, Ese, mire, es como si fuera un himno, Dentro del vasto repertorio musical de esta leyenda. Ese, amigo, Tomás Echeverllene, Hasta el morro de la copa de champa, Esta noche de farra y alegría, El dolor de mi alma quiero dar, Es la última farra de mi vida, De mi vida, muchachos, que se va, Mejor dicho, se ha ido tras de aquella, Que no supo mi amor nunca apreciar, Yo la quise, muchachos, que se la quiero, Y ya jamás se la podré olvidar, Yo me emborracho por ella, Y ella quién sabe qué hará, Eche, más o más champán, Que todo mi dolor, De viento quiero más, Y si la ven, Amigos, díganle, Que ha sido por su amor, Que mi vida ya se fue, Y brindemos nomás la última copa, Y que tal vez, Y que tal vez, Ella ahora lo estará, Ofreciendo en algún brindis su boca, Y otra boca feliz la besará, Y que amigo, Tomás Echeverllene, Hasta el morro de la copa de champa, Que mi vida se ha ido tras de aquella, Que no supo mi amor nunca apreciar, Yo la quise, muchachos, y la quiero, Y ya jamás se la podré olvidar, Y yo me emborracho por ella, Y ella quién sabe qué hará, Eche, más o más champán, Que todo mi dolor, De viento quiero más, Y si la ven, Amigos, díganle, Que ha sido por su amor, Que mi vida ya se fue, Y yo me emborracho por ella, Ya sé que voy al abispo que tiene el amor, ya sé que voy a perderte por una pasión, no sé por qué ya me quema el vivo calor, de un nuevo amor que me llena de dulce ilusión. Es un amor tan sublime que vino a mi ser, es un amor tan terrible que no sé qué hacer, ya no lo puedo olvidar ni lo debo querer, porque este amor tan terrible me puede perder. Ya sé que voy al abispo que tiene el amor, ya sé que voy a perderte por una pasión, no sé por qué ya me quema el vivo calor, de un nuevo amor que me llena de dulce ilusión. Es un amor tan sublime que vino a mi ser, es un amor tan terrible que no sé qué hacer, ya no lo puedo olvidar ni lo debo querer, porque este amor tan terrible me puede perder. Gracias por continuar junto a mí en este viaje musical en honor a Felipe Rodríguez, quien también ha sido intérprete indiscutible de grandes éxitos navideños como Los Reyes no llegaron de la autoría de Esteban Taronji. Una canción que ya les he compartido antes también en las publicaciones del blog que fue verídica, le sucedió precisamente al propio autor y fue escrita originalmente para una iglesia evangélica en Arecibo, pero por esas cosas del destino a través del hermano del compositor llegó precisamente a manos de Felipe Rodríguez, quien fue el primero que la grabó. Pero lo interesante de esto es que eso también marcó, esa fue como la antesala a esta canción de otros éxitos que le grabó Felipe a este compositor, como la que vamos a escuchar a continuación. Debo y pagaré. Yo te adoro porque sabes ser el secreto de mi inspiración, La pasión más escondida que dio a mi vida tanto calor. Y me quieres ir, saber por qué, entregándome a la obstinación, del encurrojo de tus besos, dejando preso mi corazón. Nunca podré ya olvidarte, eres mi deuda vencida, un pagaré en tu vida. Con mis promesas firmes y como sé que debo y pagaré, y cumpliendo con mi obligación tengo el alma hipotecada y a nombre tuyo todo mi amor. Debo y pagaré en tu vida. Debo y pagaré en tu vida. Y me quieres sin saber por qué Entregándome a la obstinación Del empujo de tus besos Dejando preso mi corazón Nunca podré ya olvidarte Eres mi deuda vencida Un pagaré en tu vida Con mis promesas firmes Y como sé que debo y pagaré Y cumpliendo con mi obligación Tengo el alma hipotecada Y a nombre tuyo todo mi amor Porque eres insaciable Mujer sin corazón Que nunca te conforma Tan solo con mi amor Sedienta de placer Y hambrienta de ansiedad Te entregas otros brazos Buscando el embeleso de otra boca sensual Apenas cae la tarde Cuando se oculta el sol Te pierdes en la sombra ¿O tú o tú te burlas de mi amor? A veces me pregunto Cuando llorando estoy ¿Será que yo te canso? ¿Será que no te gusto Tan hombre como soy? Tan hombre como soy Apenas cae la tarde Apenas cae la tarde Cuando se oculta el sol Te pierdes en las sombras ¿O tú o tú o tú te burlas De mi amor? A veces me pregunto Cuando llorando estoy ¿Será que yo te canso? ¿Será que no te gusto Tan hombre como soy? Tan hombre como soy Y para nadie es un secreto Que muchas de las canciones Que cantaba Felipe Y que todavía hoy Nos hacen suspirar Aunque estemos, mire, Sufriendo por amor Guardaban una relación Como que especial con el licor, ¿verdad? Pero curioso resulta saber Que Felipe no tomaba alcohol Así que en esa línea Les comparto Una de mis preferidas Una composición De Sotero Collazo Titulada Quiero Beber Si esta es mi condena Seguiré tomando Ahogando mis penas En copas de alcohol Si la ingrata un día Me dejó en tinieblas Seguiré viviendo Mi dura condena Viviré muriendo Entre copas de alcohol Quisiera beber Quisiera beber hasta morir Porque estoy sufriendo Una amarga pena Que está destrozando mi corazón Se fue mi amor Mi dulce amor Mi eterna ilusión Yo no quisiera Seguir viviendo Y estar padeciendo Este profundo dolor Sin el bebé Encontrar a la muerte Seguiría bebiendo Sin compasión Porque así Terminaría mi condena No seguiría sufriendo Porque me abandonó Quisiera beber hasta morir Porque estoy sufriendo Porque estoy sufriendo Una amarga pena Que está destrozando Mi corazón Se fue mi amor Mi dulce amor Mi eterna ilusión Yo no quisiera Seguir viviendo Y estar padeciendo Este profundo dolor Sin el bebé Encontrar a la muerte Seguiría bebiendo Sin compasión Porque así Terminaría mi condena No seguiría sufriendo Porque me abandonó Sin el bebé Sin el bebé Encontrar a la muerte Seguiría bebiendo Sin compasión Porque así Terminaría mi condena No seguiría sufriendo Porque me abandonó Oh, londrina viajera de mirar dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón di porque me has amado y tan pronto te fuiste porque me quisiste con londrina que vuelas como una canción mi tristeza es profunda mi dolor es callado recordando tus besos que me hicieron soñar nadie sabe viajera que tose en un cielo llorado con la dulce esperanza de que habrás de tornar oh londrina viajera y yo te habré de esperar mi tristeza es profunda mi dolor es callado recordando tus besos que me hicieron soñar nadie sabe viajera que tose en un cielo llorado con la dulce esperanza que te habrás de tornar oh londrina viajera y yo te habré de esperar y que bien la estamos pasando escuchando grandes éxitos en la voz de Felipe Rodríguez yo les he compartido antes tanto en publicaciones escritas como en video que existe un libro maravilloso que usted va a saber mire y a conocer todo sobre Felipe Rodríguez que se llama La Avellonera está directa del autor el licenciado Pedro Malavet Vega y yo quiero compartirles específicamente de la página 220 una cita una expresión de Davilita Pedro Ortiz Davila que ustedes saben porque Felipe ustedes saben que como solista muy famoso y una trayectoria miren por demás reconocida en y fuera de Puerto Rico pero también Felipe era una excelentísima segunda voz y cantó a dúo María Esther Felito Félix Davilita con igual éxito así que yo les quiero compartir la siguiente cita la verdad de Davilita que dice así Felipe Rodríguez y su trío Los Antares eran la sensación en Puerto Rico y Nueva York para esa época grababan para la casa Marvela a cargo de Feline Rodríguez Esteban Tarongi era el compositor de moda y precisamente se le ocurrió que Felipe y yo cantáramos a dúo y le sugirió la idea a Feline y a Felipe estos aceptaron y para mí que estaba en una situación económica dificilísima vino a ser una tabla de salvación siempre le agradeceré este gesto a Felipe cierro la cita qué maravilloso verdad vamos a escuchar precisamente a Felipe y Davilita interpretar Niebla del Riachuelo ¡Suscríbete! 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 Soña marimero con tu viejo bergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción Llueve lentamente sobre mi desolación Anclas que ya nunca, nunca más antes le van Gordas de lanchones sin amarras que soltar Te viste caravana sin destino de ilusión Como un marco preso en la botella del figo Miebla de riachuelo Amarrado al recuerdo yo sigo esperando Miebla de riachuelo De ese amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz me dijo adiós Adiós Miebla de riachuelo Miebla de riachuelo Quiero tenerte muy cerca Mirarme de riachuelo Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Tú estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, 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 bésame mucho Miebla de riachuelo Miebla de riachuelo Bésame, 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 bésame mucho Que tengo miedo Miebla de riachuelo Perderte, perderte después Les recuerdo queridos amigos y amigas Que como les indiqué al principio Pueden visitar la página del blog En la siguiente dirección www.demicarpetalcorazon.org Y poder disfrutar el reportaje especial Que hice en el año 2019 Sobre Felipe Rodríguez Como les indiqué también al principio Tuve el honor de entrevistar a Roberto Villafañe Y también al hermano de Felipe Rodríguez Que nos compartieron ambos Muchísima información de valor Sobre esta leyenda Aprovecho también la ocasión Para expresar mi agradecimiento A todos los seguidores y seguidoras No solamente de Puerto Rico Sino de muchos países de habla hispana Que siguen a este medio de comunicación Pero vamos por ahora A seguir disfrutando de la voz La leyenda Felipe Rodríguez ¿Qué te importa lo que diga? ¿Qué te importa si yo bebo? ¿Qué te interesa mi vida? Y saber si yo te quiero Tú sembraste en mi alma La semilla del dolor Y no puede dar más fruto Que los rencores ocultos De tu desdichado amor Por eso llevo esta pena Esta pena que me ahoga Porque creyéndote buena Fuiste perversa y traidora Sé que estás averiguando Porque me pongo a beber Eran los remordimientos De haberme hecho tanto daño Con tu malvado querer Olvida lo que te quise Olvida mi gran dolor No me cuides más la vida Si hace daño la bebida Más daño me hizo tu amor Olvida lo que te quise Olvida mi gran dolor No me cuides más la vida Si hace daño la bebida Más daño me hizo tu amor Con ansias me diste la miel De tu encanto Y así nos amamos Con honda pasión Pasaron los años Lo mismo que un sueño Y yo soy a tu lado Con tanta emoción Y así a tus amores A tanto he vivido Hasta que el cansancio Mi vida golpeó Y yo por no hacerte Sufrir he callado Tres años muy largos Piniéndote amor Y amor Hoy lo mismo que a mí Te sucede tan bien El hastío tu pinta llenó No quieres decirlo Por miedo a que sufra Y callas mintiendo Lo mismo que yo Y por eso es que quiero Con mi confidencia Decirte Sincera la pura verdad Que estamos iguales Que ya no nos queremos Que cada cual siga Con su libertad Por fin ya lo sabes No sufren los temas Tu caso es el mío E igual la razón Amor de sentido Tan solo fue el nuestro Mas soy el cansancio Más tu esta pasión Estamos a tiempo Sigue tu camino Tu ideal yo no he sido Ni el mío eres tú Porque esta comedia De amor He fingido Sigamos amigos Y libres los dos Y amor Hoy lo mismo que a mí Te sucede tan bien El hastío tu pinta llenó No quieres decirlo Por miedo a que sufra Y callas mintiendo Lo mismo que yo Y por eso es que quiero Con mi confidencia Decirte Sincera la pura verdad Que estamos iguales Y ya no nos queremos Que cada cual siga Con su libertad Y que bien la hemos pasado Disfrutando de estos grandes éxitos En la voz de Felipe Rodríguez Y por supuesto también María Esther Pérez Félix Y con Davidita Y mire Él hizo muchos dúos más Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver si puedo hacer Una segunda parte De este compendio musical En honor Al gran Felipe Gracias por haberme acompañado En este trayecto musical Espero que la sigan pasando bien Y ya saben No dejen de visitar El blog de mi carpeta Al corazón En la siguiente dirección www.demicarpetalcorazon.org De mi parte es todo por ahora Que Dios les continúe bendiciendo siempre Y recuerden Como es que digo yo Cuando se acaben las palabras Deja que lo diga Una canción Gracias por escuchar El programa musical De mi carpeta Al corazón Recuerde compartir este blog En las redes sociales Y recuerde que La próxima semana Tiene una cita Con Iris Yolanda Sintrón Y su programa musical De mi carpeta Al corazón Dentro del corazón